Ustedes saben perfectamente que Pilar le abre los brazos a la gente, a los familiares de víctimas todos los años. Serían los 12 de junio, este año se hace un 11, que hay domingo, para no entorpecer la jornada laboral. Lo que vendría a ser el... por el fin de semana, vamos a decirlo, ¿cierto? Bueno, qué decirte. Van a venir, esto va a ser a las 6 de la tarde, donde van a venir más de 34 familias, vamos a decir completas, a colocar nuevas placas en el monumento a las víctimas de la inseguridad, de los cuales también van a acompañar todos los familiares que a lo largo de estos 11 años han colocado placas en el monumento a las víctimas de la inseguridad. Un evento, siempre un evento emotivo, hermoso, con suelta de globo, reunión, más de 300 familiares de víctimas, de toda la provincia de Buenos Aires y de Pilar mismo, que se concentran todos los años en un lugar, en el único monumento que existe en la República Argentina. Ustedes saben que ese monumento fue creado en su momento por Marcelo Mendoza, y se inauguró a fuerza, vamos a decir, por el caso de Carla Millens, en su fecha, vamos a decir, de fallecimiento. ¿Qué más decir? Más de 12 años sin justicia con el caso de nuestra hija. Y bueno, gracias a los familiares de víctimas que todos los años, y al Estado también tenemos que agradecer, por supuesto, por mantener vivo ese monumento, darnos esa presencia a los familiares de víctimas, ese reconocimiento a los familiares de víctimas de sus seres queridos. Así que se están preparando muchas fotitos y cosas de ellos que para nosotros es muy esencial que la gente no olvide a nuestro ser querido, perdido en manos de la inseguridad. Claudio, lamentablemente, ¿cuántas víctimas hay registradas ahí, en este monumento, y que se siguen sumando? Bueno, en el monumento tenemos más de 100 plaquitas, más las 34 que hay acá, sí. Hay muchos familiares, dentro de esta oficina hay más o menos 320, 330 fotos autorizadas, ¿sí? No podemos colocar todas las placas por una cuestión, no solamente parte del presupuesto, presupuesto familiar de la gente que colabora, que vamos a decir, ellos, muchos hacen la plaquita, sino por el espacio del monumento. Mandamos a pedir una empleación, que el monumento va a tener dos salas donde se van a colocar, ¿no es cierto? Todos los años son todas placas nuevas, se agregan entre 30, 40, 20, este año son 34, por miedo a que todavía no se empiece y se termine la expansión a tiempo del monumento a las víctimas. ¿A partir de qué hora va a estar invitada la gente que quiera estar participando también y que obviamente entienda un poco lo que siempre hablamos, ¿no? Esto de poder entender un poco el trabajo que vienen realizando ustedes ya hace un tiempo largo. ¿A partir de qué hora va a estar comenzando el evento? A partir de las 17 y 30 horas, en realidad se puso 18 horas, pero se las convoca 17 y 30 horas para que puedan venir. Cuando hablan, hablan de víctimas de inseguridad, pero de distintos casos, ¿no? Hay de todo tipo de historias que terminaron seguramente sin justicia. Sí, sí. Hay de inseguridad. Es muy amplio porque el concepto de lo que está pasando hoy en día y de lo que viene pasando en nuestro país, es decir, hay muchos familiares que quedan totalmente desamparados y bueno, esto es una forma de mantenerlos vivos, ¿sí? A todos los chicos, no solamente a chicos, hay bebés, ¿sí? Como hoy, hoy empieza el juicio de Tiago, ¿sí? Que lamentablemente nosotros no podemos estar porque tenemos que cumplir el horario laboral. Vamos a ver si podemos ir el viernes, que es el cierre, la sentencia. Pero hay muchos chiquitos, hay adultos, adolescentes que le han sacado la vida, lamentablemente. Recordemos que desde este lugar, muchas veces, Claudio, se ha trabajado mucho, ¿no? Como para poder acompañar también al familiar de víctima. Sí, sí, la tarea nuestra es acompañar, tratar de hacer una contención más que en lo profesional, humana, ¿no es cierto? Porque a veces un familiar de víctima no entendemos lo que es el psicólogo y a veces nos amparamos en otra familia que tiene el mismo dolor. De ahí, bueno, el trabajo nuestro, real, genuino de esta oficina es reinsertar a la familia y a la sociedad. ¿Sí? Sea con trabajo, a trabajo social, ayuda porque el primer golpe, más de destruirse el hogar, el primer golpe es el desprecio hacia la sociedad, ¿no? A ese rencor, a que nadie te acompaña, a que todo el mundo sabe y se calla la boca, como en nuestro caso, ¿no es cierto? Entonces, es como que le tomas bronca a muchísimas cosas. Reinsertar a una familia, a la sociedad de vuelta, al trabajo cotidiano, a la interacción con personas que no les pasó nada, es lo que más cuesta. Y de acá, ese es el trabajo fundamental de este lugar. Abrazar, reintegrar a la sociedad con tareas, ¿no es cierto? Y que vayan perdiendo, no digo que pasen el duelo, porque el duelo no se pasa nunca, chicos. A nosotros, hace 12 años que a Marta y a mí, a mi esposa y a mí, nos arruinaron la vida. ¿Sí? Ustedes saben que ahora se cumple 12 años lo de Carla, sin justicia, con muchas incógnitas, ¿no es cierto? Y es algo que tenemos vivo todos los días. ¿Qué nos ayuda a nosotros a pasar adelante esto? Que la comunidad nos reciba, que podamos ayudar a alguien en el nombre de nuestro ser querido, y que las familias que están, la familia de cada uno de ellos, de estos chicos, de estos papás, hayan sufrido un accidente, una pérdida abrupta, vamos a decir, en el hogar, a nosotros nos da la fuerza como para seguir trabajando. Y cuando vemos que podemos, con Marta, podemos levantar esa familia, y que no lo hizo ni un psicólogo, ni un Estado, ni nada, lo hizo un matrimonio, una persona común, ¿no es cierto? Volverle a darle esa energía de vida, para nosotros es grandísimo eso. Entonces, ese trabajo se hace acá.